¡Aquí plenche! ¡Gracias! ¡Qué equipo! ¡Gracias! ¡Qué increíble! ¡Va a ser increíble! ¡Es una gran diosa! ¡Una velada extraordinaria! ¡Pero algo falta aquí! ¡Algo falta aquí! ¡Sí, sí! ¡No sé de qué estás hablando! ¡Oh, por favor! ¡Galicalicalic! ¡Por favor! ¡Siéntate que mi quiero! Oh, this is probably the time that the... Oh, quizá este tiempo visto. Cuando la música debe empezar a tocar, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Los personajes que hicieron famosos en los videos de las mierdas más bellas. Legs, legs, legs. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Oh, no! ¿Se dañó la canción? ¡No! I can't take it. No puedo soportar más. We're out of here. ¿Nos vamos? ¡Qué bien que se ha escondido! ¿A dónde van? ¿Qué piensa lo siento? No, no sé. ¿Por mis piernas? Porque son unas piernas hermosas. Bueno. ¿Qué parte de aquí es? ¡Eres la fiesta que a mí me gusta! ¡La fiesta que yo quería! ¡Estás loco! ¡Por estos mundos de Dios! ¡Eres la fiesta que a mí me gusta! Gracias.